Dice arriba, 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 arriba Ya está la sabrosura Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba apretao Y me apretaba a la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando llegue que mi suegra me tenía en el ojo clavao Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Así le dije a mi novia para que oyeran mis suegra Dijita no me estén tanto, mira que estoy convocado Mejor bailemos abierto porque se ha me ha respirao ¡No, no, no! Y enseguida que mi suegra comentaba con la gente ¿Qué decía la suegra? ¡Ay, qué hierno tengo yo tan pulido y tan decente! ¡Ja, ja, ja! Yo por dentro me reía y pensaba ya entusiasmado Vieja linda si me viera cuando bailo bien pegado Pero para complacerla y seguirle la corriente Le di que no fue a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento ya sea todo derechito Bailando siempre bailando, cantaba ya este versito ¡No, no, no, no! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Síganlo, síganlo, síganlo! ¡Que siga, que siga! Y enseguida que mi suegra comentaba con la gente ¿Qué decía? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué hierno tengo yo tan pulido y tan decente! ¡Ja, ja, ja! Que por dentro me reía y pensaba ya entusiasmado ¡Ay, vieja linda si me viera cuando bailo bien pegado! Pero para complacerla y seguirle la corriente Le di que lo fue a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento ya sea todo derechito Bailando siempre bailando, cantaba ya este versito Bailamos a viento, que me ha repinado ¡Pegao, pegao! Ajo el asuelto, me tiene zampado ¡Ay, no, no! Pegándole, brilla, me bailo pegado Mi suegra me mira, me tiene pegado ¡Ja, ja, ja! ¡Chequeado! ¡Me tiene, me tiene chequeado! ¡Más caída que... ¡Y este es Avalanche Orquesta! ¡Upa, uva, uva! ¡Bailamos abiertos, que me ha repinado! ¡Vamos a bailar suelto, lo peo zampao! ¡Pegao, me iría, si bailo pegado! Mi suegra me mira, me tiene chequeado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oyene, muchachos! ¡Y ya tú sabes! ¡Bailador! ¡Bailador!